hola qué tal chicos vamos en esta ocasión a decorar esta piñata con el tema de astronauta por la parte de atrás les quiero mostrar yo uso papel américa este papel viene en rollos o por metros los venden en algunas papelerías y decoro así con algunas imágenes y este y pues hay el nombre del compañero etcétera pues varias cosas que ustedes le pueden poner vamos a empezar a decorar nuestra base del tambor con la técnica de tiras vamos a recortar una tira de unos 6 centímetros puede ser más puede ser menos y vamos a hacer este recorte tradicional que es el de barbitas en esta ocasión no lo voy a hacer muy ancho ni muy alto nos va a quedar así como a un poquito a la mitad de lo que es la tira que recortamos es el recorte o técnica de barbitas es la tradicional y nos va a quedar así el recorte como les digo es al gusto hay quienes lo hacen más ancho y más delgado pero bueno esa es la idea vamos a empezar de abajo hacia arriba yo siempre pongo una tira lista primero antes de poner la técnica que vaya a utilizar voy a poner un poco de silicón yo paso dos veces a veces un poquito más tres en mi silicón porque no le abro mucho huequito chicas es poquito entonces a veces no moja muy bien entonces vuelvo a pasar por eso es que hago dos pasados para que no salga mucho y vaya yo poniendo lo necesario entonces así vamos a decorar todo nuestro tambor con esta técnica hasta la parte de arriba chicas voy a tratar que las separaciones queden iguales de anchas de separadas voy a quitar el exceso de esta manera o sea todo lo que sobra a las orillas para delinear bien la piñata y también voy a tratar de que todas las separaciones queden casi iguales si una vez que ya forré el tambor aquí tengo las impresiones y las empecé a recortar estas impresiones yo las hago en hojas opalinas yo sé que muchas muchas muchos materiales que tú puedes utilizar como la hoja normal la opalina el papel fotográfico y por ahí me dijeron de otro más que ahorita no recuerdo pero pues ya esto es al gusto dependiendo tus precios dependiendo de pues también de lo que tengas a la mano porque a veces no siempre hay a la mano todos los materiales que nosotros quisiéramos después de haber recortado las imágenes las voy a colocar sobre foamy en esta ocasión yo utilizo foamy escarchado chicas pero recuerden que esto puede ser otro material puede ser cartulina hojas de colores si las impresiones no son muchas muy grandes pero no te sirven las hojas de colores la idea es darle un fondo un doble fondo a la imagen para darle como un margen miren aquí quedó como un margen y ahí se ve pues el foamy que brilla y pues así como que se vean más bonitas nuestras imágenes o nuestras impresiones en la piñata aparte vamos a tratar de utilizar colores que hagan un poquito de contraste o que se diferencien entre el color de base en este caso yo utilicé un celeste más bajito porque no quería salirme del tema así como que del espacio entonces quería manejar estos colores que son en azules entonces como la base es azul marina traté de buscar un celeste que dijera bueno como es un poco más claro va a resaltar un poquito no se va a perder en lo que es el tambor el color del tambor entonces chicas así es como yo preparo las imágenes para lo que son mis piñatas prácticamente todas pero como les digo este material es al gusto el que yo utilizo foamy entonces aquí lo que yo estoy haciendo ya es recortando para que queden bien mis piñatas lo otro que hice fue que le puse una luna y la hice de unicel recorte dos círculos de unicel de esta manera sí y los uní puse un poco de silicón frío y uní las dos ahí pues la verdad es que reutilice un pedazo de de unicel que tenía ahí que estaba un poco ya pintado pero me sirvió también porque al momento de ir rebajando pues ya toda la pintura se fue entonces chicas lo que hice con esto miren la verdad es que hice varias cosas con esto hasta que quedó como quería primero lo pinté de blanco no me gustó traté de hacerle los cráteres como como este en el mismo nicel aquí por ejemplo así traté de dejar el cráter no sé si lo alcanzan ustedes a ver y darle la forma con el unicel tampoco me gustó a lo último y chicas lo último que hice para que se viera bonito fue que le eché pintura en spray y qué fue lo que hizo la pintura en spray como que se comió el unicel y le dio esa forma como de cráteres entonces eso fue lo que hice pintura en spray plateada ok aquí lo que tengo son tiritas de foamy de centímetro y medio y lo que hice fue que lo fui estirando de un solo lado para que vaya agarrando la forma curva este es el delineado que voy a utilizar en esta ocasión entonces es más fácil que se vaya moldando chicas cuando tenemos estas estas formas curvas porque ya el foamy como que se va curviando más natural o sea más fácilmente entonces ese es un tip que les he dejado en varios vídeos de estirar el foamy de un solo lado para que nos quede más fácil ponerlo entonces en esta ocasión va a ser delineado con foamy el foamy puede ser normal o puede ser escarchado a mí me encanta el brillo así que yo por eso utilizo escarchado chicas pero puede ser también foamy normal pues te sirve de la misma manera y pues aquí está un poco batallando como les comentaba con la luz por eso es que igual los vídeos te había tenido un poco de problemas porque no podía grabar porque no tenía luz me descargaba rápido el celular y como la luz veniente ratito nada más cuando venía la luz tenía que aprovechar a hacer otras cosas entonces se fue un poquito difícil pero no imposible bueno y una vez que ya delineamos vamos a colocar nuestras figuras que ya hicimos anteriormente estas yo las busco en google chicas las busco en google o las busco en pinteres la verdad es que me salen mejor las de pintores entras a pinteres ya le pones lo que vas a buscar png te recomiendo mejor que sea la png porque salen con mejor calidad miren de hecho aquí ya había entrado a casa porque ya no se veía mucho allá afuera que estoy trabajando con lámparas recargables como les mostré en la otra en el otro vídeo y bueno aquí lo que estoy haciendo es que en un pedacito de cap le hice como la forma de la tierra un semicírculo la mitad de un círculo un pedazo de un círculo y lo estoy forrando con la técnica de tiras igual de barbitas lo forré todo y una vez que lo forré todo le puse como ahí la forma de la tierra o algo pero en foamy color verde verde limón porque pues así estaba la foto de referencia chicas no sé por qué pero así estaba en vez de tener así como que el área de la tierra en color cafecito todo lo tenía como en verdecito me imagino que por la vegetación lo pusimos ahí de esta manera en un bajo relieve forrado con lo que son las tiras de barbita y bueno aquí tenía estrellitas ya recortadas pero como esta piñata tenía unas estrellas más chiquitas y otras más grandes me tocó como que al quitar unas para poder colocarlas y lo que pasa es que quería como que que se parecía un poco más a la piñata de referencia entonces ahí me tocó hacer eso chicas en algunos colores que voy seleccionando y bueno una vez que ya tenía las las estrellas pues ya nos tocó ponerse y bueno así quedó chicas ya no pude grabar más se me descargaba el celular se descargaba la lámpara y así es como quedó miren la luna ahí no sé si alcanzaron a verlo espero que sí y como les digo fue pintura en spray el mismo spray se comió un poco el unicel y este fue el resultado espero les haya gustado chicas nos vemos en un próximo vídeo bye